Esas ansias, ese coraje de participar y desde ya deseamos que gane el mejor, desde ya deseamos que todos aguanten el recorrido y que lleguen todos a la vida. Ese es el mejor reto y mayor responsabilidad de esta tarde. En nombre del señor alcalde, recibo un gran saludo y sobre todo, que disculpe por razones de la agenda, él no está presente, pero estamos representando en esta oportunidad. Nuevamente, y nuevamente, que gane el mejor, suerte para todos y sobre todo, que todos lleguemos a la meta. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Gracias a todos. Gracias por la participación de la Corporación Municipal, así también estamos altamente agradecidos con ellos, porque ellos también nos están apoyando en esta actividad. Así es que, de parte nuestra y del Magisterio a nivel municipal, agradecemos por la participación y colaboración que ellos nos están dando en esta actividad muy importante. Vamos a informar, nos están informando que hay algunas señoritas que...